Las noticias más importantes ocurridas hasta este momento las tenemos aquí en este corte informativo de México al Día. El gas licuado de petróleo en el Distrito Federal y en algunos municipios de los estados de México e Hidalgo costará 14.53 pesos por kilogramo a partir de mañana primero de enero. Esto representa un aumento de 39 centavos respecto al precio que se mantuvo durante el año que hoy termina. La Secretaría de Gobernación publicó la declaratoria de emergencia por la helada severa ocurrida los días 16 y 17 de diciembre pasados en 20 municipios de Sonora. Con ello, estas localidades podrán acceder a los recursos del Fonden para atender las necesidades alimenticias de abrigo y de salud de la población afectada. El presidente Enrique Peña Nieto designó a Julio Alfonso Santaela Castel como presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Estará en el cargo para el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2021. Ya se concretó al 100% el apagón analógico en todo el país. El Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió hoy el cese de transmisiones de 34 estaciones en dos estados para cumplir con esta meta. Además, informó que se alcanzó un nivel de penetración de receptores digitales de cuando menos el 90% de los hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social. En el mundo, un avión que viajaba de Shanghái a Toronto debió aterrizar de emergencia en Calgary, Canadá, para evacuar a varios pasajeros heridos por las turbulencias durante el vuelo. Air Canada no precisó el número de heridos, aunque la prensa canadiense habla de hasta 20 pasajeros que habrían sufrido lesiones en cuello y espalda. Y en los deportes, el portero mexicano Guillermo Ochoa podría regresar a la Liga de Francia. De acuerdo con medios galos, el Marsella está interesado en los servicios del Examérica, ya que su guardameta titular, Steve Mandanda, podría emigrar a Liverpool inglés. Hasta aquí la información, gracias por acompañarnos y lo invito a que quede pendiente de nuestros siguientes cortes informativos de México al Día. Hasta la próxima.